cómo entrar ahí pasen sin tener la contraseña hola mis amigos y bienvenido en este vídeo pues chicos la verdad sobre entrar ahí pasen sin contraseña no se puede la verdad es que no se puede pero yo tengo un truquito que puedes hacer para conseguir la contraseña y entrar ahí pasa primero tienes que meterte en la página del pase en la web vale vas a buscar y pasen en google global vamos a esperar fíjate vamos a poner y pasen muy bien vamos a buscar y pasen y lo que vas a hacer es buscar a la página que es esta de junta de andalucía y así vamos a darle en aceptar todas y vamos a hacer en esta parte donde pone ayuda acceso pasen vas a aplicar aquí a ver si se puede a ver dice que si necesitas ayuda para hacer efe son tiene sobre duda pues contacto con su centro educativo pero eso no vale que importa lo que importa vamos a acceso ahí pasen vas a colocar tu usuario y vas a darle en esta parte donde pone olvido su contraseña pasa que no está no me equivocado vas a aplicar aquí y aquí vas a poner tu nombre de usuario y vas a entrar vale solamente sin utilizar la contraseña vale y vas a darle en entrar y así es conseguido pues entrar ahí pasen sin tener la contraseña y esto es todo chicos si te ha servido este vídeo y te ha ido un montón pues dale like y suscríbete al canal gracias por ver este vídeo y adiós